¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Perdón, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo conoces a José? ¿A quién conoces aquí? ¿A quién conoces aquí? ¿Quién conoces aquí? ¿Con quién estás aquí? ¿Con quién estás aquí? ¿Quién conoces aquí? ¿Vienes seguido por aquí? ¿Vienes seguido por aquí? ¿Tienes hermanos, hijos? ¿Tienes hermanos, hijos? ¿Tienes hermanos, hijos? ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen? ¿Ves a menudo a tus abuelos? ¿Ves a menudo a tus abuelos? ¿Ves a menudo a tus abuelos? ¿Eres cercano a tus padres? ¿Eres cercano a sus padres? ¿Are you close with your parents? ¿Cómo es tu pueblo natal? ¿Cómo es tu pueblo natal? ¿Qué es tu pueblo natal? ¿Tienes alguna mascota? ¿Qué raza es tu perro? ¿Qué raza es tu perro o gato? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? ¿Cuál es el lugar favorito en que has estado? ¿En qué países has estado? ¿En qué países has estado? ¿Qué países has estado? ¿Has estado en Roma? ¿Has estado en Roma? ¿Querrías ir a Barcelona? ¿Querrías ir a Barcelona? ¿Querrías ir a Barcelona? ¿Si pudieras viajar a cualquier lugar, dónde viajarías? ¿If you could travel anywhere, where would you go? ¿Hablas otros idiomas? ¿Hablas otros idiomas? ¿Do you speak any other language? ¿A dónde fuiste la última vez de vacaciones? ¿Cuándo empezaste a aprender español? ¿Cuándo empezaste a aprender español? ¿Cuándo empezaste a aprender español? ¿Qué te hizo convertirte en médico? ¿Why did you become a doctor? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Do you like your job? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿What do you like the most about your job? ¿Qué es la cosa más difícil sobre tu trabajo? ¿Qué es la cosa más difícil sobre tu trabajo? ¿Qué es la cosa más difícil sobre tu trabajo? ¿Fuiste a la universidad? ¿Fuiste a la universidad? ¿Did you go to university? ¿La disfrutaste? ¿La disfrutaste? ¿Did you enjoy it?